Un grupo de médicos cubanos, como les había dicho anteriormente, ha interpuesto una demanda contra la Organización Panamericana de la Salud por explotación y también robo de parte de sus salarios, entre otras denuncias. Hay declaraciones de la administración Biden y contradeclaraciones al más alto nivel dentro del propio Partido Demócrata. Con nosotros Mario Pentón, editor del portal digital de americatv.com. Muchas gracias de nuevo por estar acá. Cuéntame esta demanda, ¿en qué consiste? Bueno, es una demanda que interponen cuatro médicos cubanos que fueron traficados, que estuvieron en la misión Máis Médicos en Brasil. Fue una misión que Cuba pactó con el gobierno de Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores, y a través del cual Cuba recibía cientos de millones de dólares al año. Se quedaba con el 75% del salario de los médicos y la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, fungió como una tercera parte en un acuerdo para burlar el Congreso brasileño, que en aquel momento era un Congreso opositor al gobierno. Entonces, para poder cerrar el acuerdo con Cuba, todo el mundo sabe lo que sucedía con las misiones médicas cubanas y entonces el Congreso brasileño había dicho no lo vamos a aprobar. Entonces, lo que hace el gobierno brasileño es, se pone de acuerdo con la OPS y con Cuba y triangulan un acuerdo a través del cual la OPS se cobraba un 5% y Cuba se quedaba con la mayor parte del salario de los trabajadores. Y así, Cuba envió a más de 10.000, 12.000, hasta 14.000 médicos a trabajar en las regiones más remotas de Brasil. ¿Qué pasa con esto? Los médicos de este programa, que no solo eran médicos cubanos, había médicos de todo el mundo, tenían permitido llevar a sus familiares con ellos durante el tiempo que durara los tres años que firmaban de contrato. Cuba, por supuesto, se los prohibía, tenía las familias en Cuba y así los tenía de rehén. Además de esto, los... Le daban permisos temporales a veces. Exacto, les permitían visitar cada tres meses y después tenían que regresar. Además, no podía ir toda la familia junta. Había una serie de requisitos. Además de esto, las típicas cosas que ya sabemos que hace el régimen cubano, les daba un pasaporte rojo para que no pudieran escapar de la misión. Si escapaban de la misión, tenían prohibido regresar a Cuba en ocho años. Y, bueno, tampoco, que esto también fue un tema muy polémico en Brasil. Los médicos venían con su título de Cuba. Para ejercer medicina en Brasil tienes que revalidar el título. Pero a través de este acuerdo, ellos saltaron ese impedimento, también con el objetivo de que los médicos no se les escaparan para el sistema privado de salud de Brasil. Bueno, y todo esto ocurrió. Los médicos fueron escapándose de las misiones. La doctora Ramona Matos, que entrevistó en el artículo que publicamos hoy en americatv.com. Y luego, pues demandan a la OPS por trata de personas por trabajo forzado. Esta es la demanda que está en este momento y que se está discutiendo en un juzgado en Washington, D.C. y justamente el gobierno de los Estados Unidos acaba de enviar un documento donde fija su posición. No le da la razón ni a los médicos ni a la OPS, pero sí menciona temas importantes como el hecho de que los médicos están siendo traficados, etc. El senador Bob Menendez, demócrata por New Jersey, no estuvo muy conforme con esa declaración a la que tú haces mención en este momento. Y esto es lo que respondió. The Pan American Health Organization's participation in the Cuban dictatorship's human trafficking programs cannot be overlooked, and accountability is urgently needed. It is against this backdrop that I have reviewed the Biden administration's Zemeckis brief in Rodriguez v. Pan American Health Organization. And while the brief addresses some of the technical aspects of the case, it effectively does nothing, nothing, to condemn Cuba's dictatorship for human trafficking or the Pan American Health Organization's participation in those programs that were human trafficking. For over two decades, the United States has led the international community in combating human trafficking. Porque había un elogio por parte de la administración al papel que juega la Organización Panamericana de la Salud, tengo entendido. Hace unos meses nosotros hicimos un programa sobre este tema en el espejo y buscamos qué decía las Naciones Unidas que era tráfico humano y encajaba perfectamente en lo que está sucediendo con los médicos cubanos. Sobre todo en Brasil parece que cambiaron las cosas a partir de una denuncia, pero en el resto del mundo, mayoritariamente donde están los médicos cubanos, se les retiene el salario y si no regresas a Cuba, pierdes ese salario. Es una cosa muy extraña, ¿no? Sí, exactamente. El gobierno cubano tiene unas cuentas donde se les deposita a estos médicos una parte de su salario, la mayor parte, de hecho, del salario. Entonces, si el médico escapa de la misión, ese salario que quedó congelado en Cuba lo pierde completamente. Por ejemplo, la doctora Ramona Matos, con la que conversé hoy temprano, pues ella perdió todo el dinero que tenía acumulado en Cuba. A su hija, ella me estaba contando, su testimonio es bastante fuerte. A su hija también, pues la estuvieron acosando dentro de Cuba, etcétera, que tuvo que salir del país. Y así, esto le ha ocurrido a muchísima gente. Hay un punto importante con esto de la demanda. Los médicos están viendo esta demanda con mucha esperanza, porque sería la primera vez que Cuba, en este caso un aliado de Cuba, que es la Organización Panamericana de la Salud, tendría que rendir cuentas por las misiones médicas que le dejan al régimen pingües ganancias. Recordemos que Cuba se embolsilla alrededor de 8 mil millones de dólares con estas misiones médicas. No es poco dinero. Hubo una época en que ese era todo el presupuesto de Cuba. Estoy hablando de la caída del muro de Berlín. Bueno, y luego con Chávez fue muchísimo el dinero, porque con Venezuela hay un acuerdo que no está muy claro ni es público, pero es que envían petróleo a cambio de estos médicos, deportistas, maestros, que Cuba enviaba a Venezuela. Y entonces Cuba revendía ese petróleo. Muchísimo dinero que sacaban a costa de los médicos. Bueno, siguen revendiendo a través del Caribe, sobre todo con el CARICOM, parte del petróleo, porque eso ha disminuido. ¿Qué parte se embolsilla? Porque la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, no hace nada de esto gratis. Hay parte del dinero que se quedan con él, ¿no? Exactamente, y ahí esa es la clave de la demanda. La OPS se quedaba con un 5% de todo esto, que son unos 70 millones de dólares. Y entonces la clave de la demanda está en que la OPS no puede ser juzgada, porque es una organización internacional y representa a Estados. Entonces no puede ser juzgada si se demuestra que ese 5% lo utilizaban en costos operativos de esta misión. Si se demuestra, por el contrario, de que estaban ganando dinero con este negocio de los médicos, que muchos de los expertos me dicen que efectivamente que sí estaban ganando dinero con esto. Si se demuestra eso, entonces probablemente sí tenga que enfrentar a la justicia. Pero ahí viene el problema, ¿a quién? La OPS es una entidad, ¿no? ¿A quién específicamente vas a multar? ¿A sus dirigentes? Sí, a la organización como tal, y tendría que pagar una indemnización a estos doctores que fueron... Esa es la idea, ¿no? Exacto. Esa es la idea y abriría un caso. Porque lo importante, para conversar ya directamente con los televidentes, es que nada de esto que hace Cuba con los médicos es posible si no existe la complicidad de los gobiernos y de las organizaciones internacionales que hacen que, como tú dices, pasen por encima del hecho de que necesitarían revalidar títulos en algunos países. Y luego, imagínate para los médicos de un país X, que están en huelga. Pasó en Kenia. Exactamente eso que estás diciendo pasó en Kenia. Los médicos estaban en huelga porque lo que tenían de salario era una miseria. ¿Y qué hizo el gobierno keniano? Fue, firmó un contrato con La Habana y Cuba le mandó 100 médicos, mucho más barato... Que son unos rompehuelgas. Exacto. Y entonces, pues firmaron mucho más barato de lo que pedían los médicos kenianos, pero le sale mucho más caro que lo que le cuesta pagar un médico keniano. Fíjate que es contradictorio. Pero así hicieron un contrato con Cuba y, bueno, de hecho, hay dos médicos cubanos que están secuestrados por el grupo Al-Shabaab y que hasta ahora no se sabe nada de su paradero. Se supone que están vivos, pero realmente hubo un momento que parecía que los iban a liberar o no. Porque crean un... Bueno, yo he hablado con muchísimos venezolanos que están disgustados con el papel de algunos médicos que, o sea, no todos, pero que tienen una misión de adoctrinar o de levantar padrones electorales. Eso lo denunció aquí un médico. Dice, a mí me hacían preguntarle a cada uno para saber dentro de mis pacientes, ¿no?, quiénes eran chavistas, quiénes no eran chavistas, etcétera. Esto lo publicó en New York Times. Y entonces Miguel Díaz Canel, el gobernante puesto a dedo, él cogió y le replica a New York Times y le dice que es falso, que es mentira. Y New York Times le responde y le dice, no, no es falso. Nosotros conversamos con los médicos, tenemos los testimonios, tenemos las pruebas de que efectivamente los médicos cubanos fueron usados por Maduro para adoctrinar a la población venezolana y para hacer política, que no debía ser. Yo he conversado con varios médicos que me han contado cómo los obligaban a llenar diferentes cuestionarios, a votar medicinas porque las medicinas se las compraban después al régimen cubano. De hecho, Venezuela, la misión médica cubana hizo quebrar todas las fábricas de medicinas que habían en Venezuela porque la Biofam, la que producía en Cuba, era quien les mandaba las medicinas, era todo un negocio. Y yo conversé con una terapista que trataba niños autistas y que llegó hace menos de un año, que me dijo que en medio de la crisis a ellos les hicieron firmar un documento, la crisis venezolana, cuando estaban las protestas, de que en caso necesario estaban dispuestos a usar las armas para defender la Venezuela, que se lo hicieron firmar. Y entonces ahí después me contó una historia un poquito más rocambolesca sobre ese hecho. Suponiendo que no fuera firmado, pero yo conociendo a Cuba estoy seguro de que por lo menos el discurso te lo dan antes de salir o no sé si hacen un juramento o nada. Y hay muchísimo del personal médico, como que la gente dice, están buscándose la vida, muchos que tienen entrenamiento militar. Bueno, en Cuba, entrenamiento militar es casi obligatorio. Cuando te gradúas de la universidad o cuando estás a mediados de la universidad, hoy por hoy tienes que pasar el servicio, ¿no? Cuando terminas el preuniversitario y vas a pasar a la universidad, sí. Los varones tienen que pasar el servicio y ahora se especula que Raúl Castro, bueno, en el último discurso fue algo así como un guiño para que las mujeres también tuvieran entrenamiento militar. Sí, sí. En mi época no era así. Si ibas a la universidad te librabas, pero sé que después... Pero si había un refrán que ponían por allá que decía todo cubano debe saber... Tirar y tirar bien. Exactamente. O sea que a veces no hay que especular mucho. Ellos lo dicen todo con bastante claridad. Muchísimas gracias a Mario Pentón, editor de nuestra página de Internet, el portal digital, déjame usar el lenguaje moderno, de americatv.com. Usted podrá ver ahí ampliadas estas y otras informaciones. Enseguida. ¡Suscríbete al canal! Gracias.